¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches a un nuevo video de Mini-World! Hoy continuaremos con la historia de Sakura que hemos estado contando. Síntesis del capítulo anterior. Como recordarán en el capítulo anterior, Sakura tuvo un sueño donde atestigó una batalla que tuvo. Y que fue creado por Kero. Sin embargo, en esta nueva historia contaremos lo siguiente. Después de que Sakura Kinomoto tuvo aquel sueño, a la mañana siguiente se levantó como de costumbre para irse a la escuela. Llegando a la escuela, estaba confundida. O en la luna. Hasta que Tomoyo le dijo que qué le pasaba. Sakura Kinomoto le dijo que estaba confundida, que había tenido un sueño donde fue donde atestigó una batalla. Y que dijo que ese sueño tenía que ver con Gusutamo y las cartas. Tomoyo le dijo, Sakura, cuéntame lo de tu sueño. El sueño que tuve ayer en la noche cuando me dormí, Tomoyo. Fue claro. En aquella batalla estaba atestiguando que como aquel niño usaba todas las cartas Klo para que fueran a ayudarlas. En una batalla ya con un monstruo, dijo aquel niño. Con el poder del mago Klo y con todas las cartas Klo, con el ojo del núcleo de la selva tropical, con los cinco guardianes, con los cinco chamanes del fuego, del veneno, del trueno, de la resurrección. Y del ordinario. Diablo Haku Liberati. Y en aquel sueño. Y en aquel sueño vi aquella batalla, donde aquel misterioso dragón ayudó a aquel niño. Durante la batalla, aquella serpiente con plumas luchó contra un fantasma llamado Vulcano, que a toda costa invocaba a varios de sus secuaces, pero también aquella bestia llamada Haku. En aquella batalla, invocó a varios de sus secuaces, después de que venció al fantasma del vacío. Nuevamente aquel niño dijo, con el poder del ojo del núcleo de la selva tropical, con los cinco chamanes, con el poder de los cinco chamanes, veneno, del sol, del fuego, del veneno, del trueno. De la salud, de la salud, de la resurrección y del ordinario. Regresen todos a su forma original, eso es lo que dijo aquel niño. Y todo regresó a la normalidad. Le pregunté a Kero, y me dijo que para hacer semejante hechizo, se necesitaría acumular mucho poder. Yo me quedé sorprendida. Lo moyo dijo, ya veo, o sea, bueno. Bueno, y pasando a otro punto Hoy intentaremos construir otra casa Como lo hacen en la vida real Vamos para allá A ver, todo aquí tiene que ser cuadrado y simétrico Vamos para allá ¿Dónde la construí? ¿Dónde construí esa casa? Bueno, la construiré ¿Qué se necesita en la vida real? Se necesita Se necesita hormigón blanco Y como castillo Podríamos Posar Una red de hierro Y un bloque de hierro de color gris Veamos La vida real Ponen para los castillos Un 4D Ponen pavimento La red No podré Unos castillos Posteriormente Usaremos como ladrillo ¡Vamos a hacer Ladrillo de piedra! Podrillo de piedra 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 ¡Gracias! Continua... Continua... ¡A la cara! y 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 en este caso vamos a estar usando la red como casa para que sean los castillos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.